En un aposento alto Con unánime fervor Ciento veinte esperaban La promesa del Señor Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder A cada corazón Con el estruendo de los cielos Descendió la gran virtud Todos fueron bautizados Con el Santo Espíritu Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder A cada corazón Este gran poder antiguo Es del fiel celeste don Prometido a los creyentes De humilde corazón Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder A cada corazón Dios está restituyendo Este gran pentecostés Y el Espíritu sus dones Nos reparte otra vez Dios manda tu gran poder 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 A cada corazón Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder